En Reporte en Punto, la importancia de que los Afores sean instrumentos de ahorro ampliamente conocidos por las personas que durante su vida laboral cotizaron para el momento de su retiro, los mitos y dudas que por falta de información se han generado y la libertad de los ahorradores de cambiar de institución para lograr un mayor rendimiento es lo que llevamos a la revisión con los especialistas convocados a Reporte en Punto, jueves 21 horas, viernes 8 a.m., sábado 17 horas, el canal de Morelos. ¡Gracias!